La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos de la sexualidad femenina. Estamos de nuevo con vosotros. En esta ocasión, a los micrófonos, Laura López, desde Málaga. ¡Uy! ¿Qué tal? Una ola, una ola. Una ola, sí, el mar de Málaga que nos echa de menos y nosotros a él. Bueno, pues desde Málaga y desde Madrid les hablamos y yo quiero leerles algo. Bueno, con el título de si uno se lleva mal con su pareja, con su mujer, con su hombre, pues a ver qué le hace reflexionar esto. Es de la revista digital El Indio Gris, una revista que sale todos los jueves. Está disponible en internet, en www.indiogris.com, dirigida por el poeta Miguel Oscar Menaza. Y es bastante interesante. Y además fue una novedad en su tiempo, en el año 2000, que empezábamos con internet y que entonces ya Miguel Oscar Menaza decía que iba a ser un elemento muy importante para difundir la cultura, evidentemente, y para mirar lo que pasa en el mundo. Pues en el Indio Gris número 77 estaba este texto. Ayer vino Tarzan a mi consulta. Se tumbó en el diván, habiéndome mostrado previamente sus habilidades para imitar a todo tipo de animales y personas, y me dijo yo estar claro, estar atado a un sinfín de cadenas de monos y mujeres. Ella lo único que tiene es ganas de tener algo. Poco a poco voy perdiendo ganas de estar con mujer. Todo con ella es ser pesado y doloroso, lleno de reclamos y con poco goce. Yo, para intervenir, para tener mi participación en la página, le pregunté. ¿En la selva con la mona chita usted gozaba más? Como si lo que yo hubiera dicho fuera una tontería, siguió hablando en el mismo tono. Ella se parece a la muerte, mi querido doctor. A una mona muerta. A nada. No es que no tenga cerebro, es que no tiene cuerpo. Tarzan me pidió la segunda entrevista y aquí estamos otra vez conversando. Él, al llegar, cacareó como una gallina después de poner un huevo y se tumbó en el diván. Yo estar atado por cadenas de extorsiones y monos. Ella se mata. Ella se sufre. Ella poner caras. Yo estar hinchado las pelotas de tanto carnaval. Ella es envidiosa y mala. Aprovecha mi ingenuidad animal para pedirme lo que nadie le pudo ni le podrá dar. Y encima quiere que después vaya a trabajar y que luego todavía la ame. Ella está loca como una bloca. Doctor, es evidente. Yo esta vez, tratando de no contradecirlo, grité. Aullé como si mi madre hubiera muerto en mis brazos. Él se quedó unos segundos atónito. Después con los brazos caídos al costado de su cuerpo y haciéndome con los ojos como hacen los monos, me dijo. Lo he comprendido todo, doctor. Ella, yo y los monos somos un triángulo imposible. Mañana mismo dejaré la selva. Yo, haciendo un movimiento como de tirar a mi madre muerta a sus pies, le dije. Continuamos la próxima. Uf, qué texto, ¿eh? Qué interesante. De manera metafórica y poética, ¿cómo se puede decir tanto? ¿Y qué has entendido? He entendido de lo que hablaba Tarzán cuando estaba con sus psicoanalistas, ¿no? Que era un hombre primitivo, que estaba todavía con su mamá. Todavía no era humano. Luego intentó ser gallina, mono, pero claro, era imposible. Y la mujer le pedía que trabajara, le pedía, bueno, que la amara, ¿no? Y entonces, él decidió dejar la selva, fíjate tú, ¿no? Que es como la metáfora de que voy a dejar esa época primitiva para unirme con otra mujer diferente a mi madre. Claro, es muy interesante porque la mujer en general demanda que el otro la ame y dice que se entrega por amor, pero le cuesta mostrar su deseo, hacerse cargo de su deseo. Y justamente lo que él necesita es que ella la desee. Le desee porque el amor le remite a algo incestuoso. Algo que puede dificultar el deseo en el varón. Entonces parece que las relaciones entre hombres y mujeres y en general las relaciones humanas son de una complejidad mayor de la que en general la concebimos en nuestra vida cotidiana. Y que a veces simplificamos mucho en esos elementos de la genitalidad o del emparejamiento o de la satisfacción, bueno, de esas pasiones más ardorosas, pero que son mucho más simples y de alguna manera tienen que ver con eso que tú dices, ¿no? De ese infantilismo que hay en nosotros, esas necesidades afectivas que a veces son demasiado básicas, que se satisfacen en tendencias algo torpes para lo que tendría que ser una vida de un adulto. Elena, ¿no crees que si a lo mejor vemos que hay parejas que tienen una imposibilidad para encontrarse con el otro? En el sentido de que tienen discusiones, parece que no llegan nunca a cuerdos, que están continuamente peleando, que tiene que ver con, no con que uno le dé estrategias, que tú haces, sino con esa base que en realidad esa persona que está enfrente tuya no es una persona para ti, sino que es esa madre con la que te peleas, con la que discutes, porque estás en esa posición infantil, porque ser adulto también implica poder llegar a acuerdos con otras personas, incluir la diferencia, que uno opine diferente a ti, que el otro crezca, que pueda ser diferente. Bueno, pero no le hagamos la lista porque vamos a parecer obsesivos. Eso no se puede, Laura. Bueno, pero no se puede, no se puede racionalizar aquello que es un montón. Es como si lo equivalemos con el estudio orgánico o biológico, vemos que en los compuestos que conforman nuestro organismo hay aminoácidos, hay distintas sustancias que no las vemos, que están ahí y que en su carencia producen síntomas, signos, trastornos. Eso es el campo de la medicina. El campo del psicoanálisis es otro campo diferente que remite al mundo psíquico, a eso que antaño se llamaba alma, el espíritu, esas necesidades espirituales que se generan en nosotros en las necesarias relaciones con los otros. Entonces, claro, hacer una descripción exhaustiva es una cosa del científico, del estudioso, que dice, bueno, pues en ese análisis que descompongo el sujeto veo que todas estas cosas lo integran y que a veces hay diferencias entre las personas, en ese sentido que hay carencia de una cosa y otra cosa de más. Pero luego para la vida cotidiana uno no puede tener todas esas cosas o pensar que hay una perfección que uno tiene que alcanzar, porque el ser humano si algo es, no es perfecto, es otra cosa, es complejo, diverso, diferente, inconcluso, contradictorio, pero perfecto no es. Es decir, en muchas ocasiones hasta es maligno. No soy perfecta, Dela. No. Y a veces eres mala. Ay, no me digas eso, no me digas eso. No me digas eso. Sé que te gusta. Oye, pero qué difícil es tolerar que es verdad que abrigamos también esos sentimientos en nosotros, porque Tarzán decía que ella es envidiosa y mala. Y que aprovecha mi ingenuidad animal. Pues si uno fuera ingenuo, ¿no? No sean ingenuos ni los niños. En ese sentido, ¿no? Porque van creciendo y esos sentimientos van forjándolo también en ellos. La envidia, los celos, la hostilidad con el otro. ¿No? Entonces, entonces, claro, poder... Bueno, no se tarda tanto de reconocer, iba a decir, pero no es tanto reconocer que uno no obliga a sus sentimientos, sino darse cuenta que las cosas que le pasan a uno con los demás tienen que ver con todo eso infantil que anida en nosotros y que sale irremediablemente. Claro, por eso el psicoanálisis nos ayuda a poder tolerarnos más a nosotros mismos, ¿no? Todo eso que de humano hay en mí, para dejar de ser ese Tarzán. Podemos pensarlo en el ámbito de la evolución. Ahora que traemos ese ejemplo de Tarzán como un hombre primitivo, un hombre o un ser cercano a ese espectro animal donde no hay lenguaje y hay instintos, ¿no? Y sin embargo, en él, pues eso, además de instintos, hay amor, hay otro tipo de tendencias. Entonces, está en ese pasaje. Si lo llevamos a ese ámbito de la evolución, tenemos que pensar que eso que nosotras siempre insistimos de lo humano que hay en nosotros, de decir, de ese aparato de nuestra alma, de lo anímico, de lo psíquico, ese aparato que tenemos por ser sujetos hablantes y por nacer dentro de una sociedad de otros hablantes, no está conformado. Es decir, desde que nacemos en el contacto con otras personas, con el entorno familiar, con el entorno escolar y social, nos vamos a ir enriqueciendo y conformando y transformando en esa evolución que nos debe llegar desde ese sujeto inmaduro, que no conoce las reglas del juego, de alguna manera necesaria para adaptarse de alguna forma al mundo en el cual vivimos, en esa evolución, pues nos vamos, como digo, transformando. Y ahí, en esa evolución, es donde aparecen también esas diferenciaciones necesarias para ser hombres y mujeres, para establecer distintos ámbitos que no sean los de la normalidad, pero también aparecen los trastornos, estas dificultades que tienen que ver con manifestaciones síntomas, cosas que nos estorban, que nos molestan, que puedan ser dolorosos, que pueden ser desvíos y que de alguna manera, pues eso, nos están reteniendo parte de nuestra disposición o nuestra energía. Que si lo pensáramos en dinero, en términos monetarios, entenderíamos muy bien que si parte o gran parte de nuestro dinero está retenido y no podemos hacer uso de él, seguro que eso no nos va a caer simpático y vamos a pensar que el banquero o las autoridades que nos tienen retenido el dinero son malos, nos están reprimiendo, nos están limitando nuestra posibilidad de hacer cosas con ese dinero, de invertir, de estudiar, pues un poco eso nos pasa con la represión psíquica, que hay tendencias en nosotros que nos dejamos expresar, pero que tampoco las podemos utilizar para otras cosas, en las que sí estaríamos de acuerdo o que sí serían beneficiosas para nuestro progreso, para nuestra realidad. Entonces es como esa energía apartada, ¿por qué? Porque aparece el proceso de represión. Porque hay una represión porque hay algo que en uno ha sobrepasado un nivel de cantidad que no hemos podido gestionar de otra manera. Y el psicoanálisis justamente es esa ciencia que trabaja para estudiar esos procesos y para ayudarte a gestionar esa energía que la tienes inmovilizada, como ese dinero apartado de tu uso. Y si uno se lleva mal con su mujer o con su marido o con su pareja, ¿qué debe de hacer? Bueno, el mejor consejo que le podemos dar a nuestros oyentes es la terapia de pareja, es comenzar su proceso psicoanalítico, es comenzar a hablar con un profesional, porque el deseo, que es lo que genera la satisfacción en las relaciones con las personas, lo que nos mueve nuestra energía, el deseo, se genera con las palabras. Y aprender a hablar es lo que se aprende en el proceso psicoanalítico, poder a no retener eso que tiene que ser una energía en movimiento, la energía del deseo. Y bueno, dejarse asesorar por alguien que va a escuchar esos procesos psíquicos que hay en uno, que uno no puede reconocer y que uno está mostrando a través de su conflicto con su pareja, pues ahorra muchos disgustos, ahorra muchos gastos económicos en muchas personas y les ayuda a vivir más satisfactoriamente y lo estamos viendo a diario en los tratamientos. Que lo más caro es la enfermedad y la tontería, como decía Freud. Que lo más barato siempre va a ser aprender a conversar tranquilamente, como es algo que vamos también haciendo aquí en la sexualidad femenina. Aprender a conversar, aprender a tener tranquilidad, a leer los textos, a escuchar también las consultas de nuestros oyentes. Porque, ¿sabes, Laura? Recordamos a nuestros oyentes que tenemos un correo electrónico a su disposición. ¡Qué emocionante, eh! Que nos puedan escribir y conversar, eh. La sexualidad femenina radio arroba gmail.com La sexualidad femenina radio arroba gmail.com Y, bueno, ahí estaremos las psicoanalistas del Grupo Cero que conforman el equipo del programa, pues a vuestra disposición para tomar vuestras sugerencias o para darles las indicaciones para aquellos que deseen comenzar su psicoanálisis. Y nos hemos quedado sin más tiempo. ¡Ay! No me he dado tiempo ni a discutir, ni a llevarme mal contigo. ¡Cómo te enrollas! ¡Cómo te enrollas! ¡Es una persiana! No puede ser, no puede ser. El próximo día te lo voy a dar todo. ¡Ah, sí! ¿Y eso qué? ¡Ah, bueno, mira! Ya te hablaré, ya te hablaré el próximo día. ¡Qué dar todo! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber viajado hasta Madrid y estar aquí en este espacio. A todos los que nos estáis escuchando y también a ti, Laura. A vosotros. Muchísimas gracias y continuamos la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Es nuestra relación! 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 Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.